tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo capítulo número 6 al canal de pc building simulator ahora de pc building simulator siempre me fijo ahí perfecto el capítulo anterior lo que hicimos es tratar del tema de mejorar las gráficas pero no hubo no hubo solución alguna en lo cual en lo cual bueno acá tenemos el trabajo completado que necesitamos recoger lo que va a ser el dinero acá mejorar la ram ya pedí lo que deben hacer el carrito voy a pedir este pero antes necesito que comprar necesito comprar otra aplicación que sale me fijé sale 600 compara el rendimiento relativo de distintas distintos procesadores y tarjeta gráfica qué es esto lo van a ver por su cuenta a llegar el carrito y vamos a comprar tenemos menos 512 porque porque esto gente por el simple hecho que lo necesitamos urgente porque no sabemos el tema de la de la gráfica no sabe no sabemos cuál es mejor no sabemos cuál es peor entonces esta aplicación nos dice qué tarjeta gráfica va a ser mejor a la hora de reemplazar sí sí señoras y señores tortu te guste no sabe qué gráfica es mejor y qué gráfica es peor en el mercado con el tema de la informática del hardware de tarjeta gráfica soy pésimo entonces acá está esto es lo que nos dice no por ejemplo está bien ahí está la lista en esta aplicación nos dice que tarjeta gráfica o qué procesador es mejor para que no tengamos el mismo error que tuvimos en el capítulo anterior no mejora tarjeta gráfica gips gips vamos al señor gips dentro de 11 días m6 radio ok radio r9 m6 a donde está acá m6 m6 radio m6 radio r9 lo que tiene este el 12 creo a ver vamos de vuelta datos el radio r92 80 gami en 2 80 gami en 2 80 gami en 2 80 gami en 2 80 gami en este perfecto y mejor será este hay que comprar este también está perfecto si o si necesitamos esto esta aplicación que nos dice ahora el que sabe sabe el que sabe es mejor la persona que se dedica a esto y el que sabe sabe este todo esto lo sabe que este este mejor que este que este mejor que este bueno eso hay que aprenderlo por eso con este juego se aprende bastante si uno quiere no obviamente y estamos acá para aprender juntos 12 entonces sería este sería mejor si este sería sean geforce el 11 el 11 el 11 tarjetas gráficas sean geforce gtx 970 la está perfecto esto es mejor para más qué sería esto estamos en el carrito ahí perfecto y ahora lo que quiero hacer es abrir esto está perfecto ahora esto no esto no creo que es esto mejora tarjeta gráfica vamos a ver está según la aplicación que compramos y según la aplicación que compramos está esto no va a venir bastante bien entrar el siguiente día perfecto vamos a ver descartamos el banco nos otorga mil de préstamos cada vez que tengamos menos que sello 967 después debemos pagar al banco estamos el número rojo vamos a agarrar esta plata 4 estrellitas la nueva memoria del sistema está muy bien y de alguna manera supieron que los cables de color plástico negro eran mis favoritos y le pusieron unos cuantos perfecto vamos 216 en total bastante bien descartamos este trabajo requisitos tres estrellas casi a las tres estrellas y casi al nivel 4 tenemos estado perfecto que le pasa a mi pc para jugar diagnóstico y reparación mi pc para jugar no arranca no sé qué le pasa pues el problema parece que se enciende correctamente los ventiladores giran pero no pasa de la pantalla de dios puede echar un vistazo vamos a aceptar el trabajo en la misión requiere averiguar que le pasa al pc antes de poder solicitar las piezas y claro y si por lógica por eso acepte rápido no no podemos ver decimos tres estrellas acaban perfecto estoy en mitad de una crisis esto no pausa y lo lee la que va moderada ayudante con este ya trabajamos por cierto si consigues una copia de trilogía sonida te recomiendo que le han visto reemplazar disco duro piensa rota el disco duro disco rígido lo mismo ahí puede saldar de la segunda mitad del listo de disco 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 donde están mordón store 500 mordón esto tenemos esa por acá por las dudas no de 120 mordón y vamos a comprar un muerto el muerto ni no 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 ni 500 vamos a comprarlo para para vamos a ver nos hacen vamos a aceptar le vamos a ver vamos a ver vamos a ver tac 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 en camino mejoras mejoras del procesador con una para el final del día en 12 días me han dicho que te dedica a los ordenadores creo que necesitan necesito mejorar el tema del cpu hace falta mejorar ciudad listo perfecto en 12 días está bien en 12 días intel core y 5 intel core y 5 intel core y 5 6 mil 6.600 6 mil 6 intel core y 5 a 6 mil 6 100 tiene que pasar ahora un razor luego para un razor amd razor procesador tienda procesadores un racer procedador raíces 5 4 core 1400 pero recién 5 con 1400 creo que era este cobre 1400 si torte y las torturas este está perfecto o saca y ponemos entre el siguiente día pero esperamos este el último ahí sí entre al siguiente está estamos 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 y ahora lo que hacemos es esperar las partes vamos al siguiente día vamos a terminar el día sinceramente vamos estamos en números rojos con la estábamos a sacar esto y este en este la tarjeta no es este el otro que se yo es como que hay dos trabajos de tarjeta gráfica y tanto como no es como qué a ver vamos acá vamos a ver vamos a ver ahí mejorar la instalamos igual a instalarla si no si no da acá no me equivoqué la instalación está bien la sacamos entonces está claramente no es ponele que sea esta compramos una tarjeta gráfica para esta pero estamos a instalarla acá no no a 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 sacar esta tarjeta gráfica vamos a ver esta mejora de tarjeta gráfica esta ya está gente de 10 me gustó esta nueva está claro que no va tampoco a retirar vamos a retirar tiramos esta tarjeta gráfica un poco a un acuerdo en igual compré externa igual estaba entonces usado 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 esto no sé si la ponele que sea esto me acuerdo cual era quizá me confundí yo nuevamente si me está complicando no igual si no si no va a ir igual mejora tarjeta gráfica después de eso con el hizo vamos a ver vamos a seguir con esta ponemos esto así vamos a poner los cables ahí está los cables está perfecto esta tarjeta gráfica vamos a sacarle esto vamos a acordarnos a su rock street radio esta nueva esta nueva esta nueva están usadas Vamos a ver esta Que creo que lo puse recién No, tampoco va Me estoy equivocando en algo, sinceramente Y no No sé qué Caja incompleta Vamos a terminar Esta Y acá creo que faltaría Esto, ¿no? Ahí está, listo Este ya está Bastaría Sí Y esta tarjeta Tarjeta gráfica Y este no iba tampoco Entonces me equivoqué Yo en el comprar Compré una tarjeta gráfica Además Creo A ver Por apurado No, si no va acá No va Perfecto Compré una De más Bueno, por lo menos Es una inversión Sinceramente Como las RAM Tenemos más RAM De lo normal Entonces Mi pregunta es Justine Justine Y me acuerdo Qué tarjeta gráfica La tenía Creo que era esta O esta Una de dos DFL DFL R9 DFL Radio DFL DFL Radio Radio R9 280 280 280 GR8 280 R9 280 GR8 DFL Radio R9 R9 280 R9 Creo que era esta GR8 Ahí está Sería MSI Radeon R9 MSI Radeon Perfecto Me estoy Enquilombando Una banda Sería MSI GeForce No Un MSI Ahí está Ahí estamos Ahí entendí Cuál es Falta Sería Tarjeta Tarjetas ¿Dónde está? MSI MSI TOTA TFL Radio Sería ¿Cuál era? ¿La había comprado esta? No, ¿no? Mira, vamos a Vamos a comprarla ya Sinceramente Para ver Castadero plata Obviamente Pero bueno Ahí estamos Le vamos tomando Ahí está Tortuguitas Tortugones Y vamos tomando A la gráfica Está complicado Pero Que no abunda El pánico Sinceramente Esta ya estaría Gastamos más Sí, obviamente Pero aprendemos Aprendemos algo Ahí está Ponemos Ahí Y Encendido Bastante bien Ya estaría Mejora Disco duro Ya estaría Este Gente Esto ya estaría Está perfecto Esta Acá hay que ponerla Memoria Que compramos Que es compatible Está perfecto Ponemos los cablecitos Ponemos los cables Que no más Ahí nos acomodamos Un poco Entendimos un poco Con la aplicación Que descargamos Ha salido 600 No la quería Comprar Pero bueno No queda de otra Para saber Que gráfica Es mejor No equivocamos Bastante Ahí Pero bueno Ahí está Ahí estamos Reemplazar Disco duro Disco duro Estaría Por acá Sacamos De estos Cuatro Tornillitos Vamos a reemplazar A ver Cuál está Roto El de 500 Perfecto El de 500 Ahí estamos Tenemos Los cables Necesitos Colocamos Las cajas Vamos a Poner Ahora ponemos Y este Ya estaría Para entregar Está Perfecto Va Bastante Bien Va Bastante Bien Estamos Con el Cbu El Cbu El UCB Podría El Cbu Ahí está Lo Hizo Instalado Lo Interlamos Con el UCB Ahí está Cbu Ahí estamos Vamos a Agarrar Cuatro Estrellitas Mi PC Va De Perlas Gracias Una Mejora De Tarjeta Gráfica Usaron No sé Que Está Perfecto Muy Bien Requisitos Tres Estrellas Recoger En 5 Estrellitas Le pusieron Rado Nueva Y Estoy Super Feliz Muy Bien Y Tenemos Tres No Nivel Cuatro Tenemos Descartamos El Cuatro Tenemos Una Una Estrellita Porque Le hicieron Una mejora De tarjeta Gráfica Pero No estoy Feliz Se pasaron De mi Presupuesto Claro De tanto De tanto Cambiar De tarjeta Gráfica Cada rato Lo que estamos Haciendo Pero bueno Por lo menos Terminamos El trabajo Y aprendimos Algo Para que no Vuelva Va a pasar Está Bien Bajamos Las estrellitas Acá Un poquito Un poquito Un poquito A ver Esto Colocar En la zona De entrega Acá Tenemos Dos Más Vamos Vamos Y acá Que Lo que hay que hacer Tortuguitas Tortugones Prueba Encender El equipo Y ver Que pasa Ok Vamos a ver Que pasa Vamos a diagnosticar La primera vez Que pasa Esto Vamos a diagnosticar El problema Porque lo que tiene O el cliente No sabe Encendido No se ha encontrado El CPU Está roto Está roto El procesador Hay que reemplazarlo Vamos a apagarlo Y vamos a Sacarle esto Y Procesador Vamos a dejarlo así Porque No le voy a poner Otro 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 Procesador Obviamente Mejor Al CPU Creo Que el Procesador Que compramos Tiene que venir Acá Acá Vamos a Vamos a La pasta Técnica Piensa De interior Perfecto Vamos a ver Vamos a Tienda Yo le quería poner Un procesador Digamos De una versión Anterior Y no me deja Pensé que se podía O sea Se puede Pero Vamos a Al pago A ver El pago 5 estrellitas Y lo que vamos a hacer Es Venir al otro día Terminar el día Damos Estos dos Así Y tenemos Vamos a Cambiarle Vamos a Cambiarle Del Core Y 5 Al Al 7 Que El Y 7 Es una Máquina Ahora Me faltó La pasta Térmica Ahí estamos Encendemos Ah no Como van a encender Si necesito Los cables Ponemos Los cables Ahí estamos Los cables Los cables Los cables Ahí estamos Tortuguitas Tortugones Encendemos Listo Para arrancar Acá Lo mismo Procesador Vamos a Retirarle Este Que está Roto Y vamos A ponerle El mismo Es un Reemplazo Pasta Dérmica Ahí estamos Encendemos Encendemos Y esta ya estaría Está perfecta Y esta también Así que tortuguitas Tortugones Ya pudimos Solucionar Lo que van a ser Lo de la Tarjeta Gráfica Que se nos Complicó Bastante Si perdimos Bastante Dinerito Si la verdad Que si Pero aprendimos Algo Con esta Aplicación Sinceramente Nos dice Todo Pero bueno Pero bueno Hay que mejorar Obviamente Hay que aprender Estamos aprendiendo Bastante bien Así que nada Tortuguitas Tortugones Ustedes son Las tortuguitas Los tortugones Y nos vemos Para el próximo Capítulo De PC Simulator Chao Ja